Hola, buenas tardes. Yo soy Anissa, soy residente del Hospital Misericordia, soy de primer año y bueno, nos tocó discutir este caso con todo el servicio y el doctor Espinosa nos eligió a nosotras para que lo presentemos. Nos costó bastante, la verdad. Es un paciente de sexo masculino de 59 años, procedente de Buenos Aires, que reside en Córdoba actualmente con antecedentes de hipertenso, asma y con artrosis y con antecedentes tóxicos extabaquistas. El motivo de consulta es dolor en el antebrazo derecho, impotencia funcional y polialtralgias. La anamnesis refería que 7 días previos a la consulta aparece con altralgia bilateral, dolor intenso en el hombro izquierdo, sin traumatismo previo, acompañado de impotencia funcional y fue tratado con analgésicos con una mejoría parcial. A las 48 horas de esta primera consulta aparecen signos de flogosis, edema, eritema y aumento de la temperatura en la rodilla izquierda, sin fiebre y vuelve a consultar. En ese momento se realiza un laboratorio en el cual tenía 14.800 blancos, 50% sedimentados, 34 encallados y tenía reactante de fase aguda, se vuelve a indicar analgesia y se expecta la conducta antibiótica. El paciente evoluciona con edema, eritema y aumenta la temperatura desde la región patelar hasta el tercio inferior de la pierna en ambos miembros inferiores y en la zona del antebrazo derecho desde el codo hasta la mano y seguía sin presentar fiebre. En el examen físico tenía signos vitales normales, estaba con un decúbito obligado y una fase álgica. En la piel tenía eritema de bordes difusos, edema local tres cruces y aumento de la temperatura en la cara antero-interna del antebrazo derecho hasta el tercio inferior del brazo. Lesiones hipopigmentadas atróficas en el brazo, antebrazos, edema, eritema y aumento de la temperatura que comprometía ambos miembros inferiores desde la rodilla hasta el tercio inferior de ambas piernas. Compromiso más en toda la rodilla izquierda, aumenta la temperatura en la región anterexterna del muslo, edema, semiembro inferiores, tres cruces hasta la raíz del muslo. Tenía la motriz activa y pasiva disminuida con impotencia funcional, marcada en el codo derecho, muñeca derecha, hombro izquierdo y rodillas y artritis del cuarto dedo de la mano derecha. En las mucosas presentaba moguette orofaringe. Entre los estudios complementarios que se solicitan al ingreso, un laboratorio con 15.800 blancos, 91% de neutrófilos, tenía reactante de fase aguda y tenía alteración de la función renal con una creatinina de 1,45, una urea de 96 y tenía aumento de LDH y de SPK. Se solicita una ecografía de partes blandas del antebrazo derecho y en la cara ventral de la muñeca derecha presentaba una lesión heterogénea ovalada de contenido sólido en una área quística de 37 por 22 milímetros y con el doble se veía vascularización intraquística, un tumor ves un ganglion, eso es lo que informa la ecografía. La radiografía del tórax no tenía alteraciones y la de rodillas no tenía compromiso óseo, se realizan hemoyurocultivos, eran negativos para gérmenes comunes ambos y se solicita serología para el virus HIV, hepatitis B, hepatitis C que fueron negativos. El paciente en la evolución se interpreta en un primer momento como un cuadro como una infección de partes blandas más una insuficiencia renal aguda versus una enfermedad renal crónica con una insuficiencia renal aguda sobreimpuesta. Se inicia el tratamiento con antibióticos, con penicilina, clindamicina, nitratina y fluconazol, ya que tenía además el muñeco de orofaringeo. Se realiza el tratamiento para el dolor escalonado con enfermedades de opioides y coadyuvantes a los 7 días del ingreso. Desarrollo de edema, eritema, flogosis e induración en la cara anteroexterna del muslo derecho y en la región pretrial izquierda presentaba una colección de 10 por 5 centímetros, una fístula espontánea y salida de material purulento que requiere ampliación de la herida del orificio para lavado y drenaje. Acá recién aparece la fiebre de 38 grados centígrados y se toman muestras de este material purulento y no presenta desarrollo para gérmenes comunes. Se realiza una ecografía del miembro inferior izquierdo y la de rodilla izquierda que informaba que la piel de tejido celular subcutáneo tenía espesor aumentado, estaba edematoso y con ecogénicidad disminuida. A nivel del músculo gemelo interno de la pierna izquierda había una colección líquida de 33 por 12 milímetros. Se realiza un ecocardiograma Doppler que venía negativo para endocarditis infecciosa y tenía una fracción de eyección conservada. Se realiza una TAC de tórax que se visualizaba unas bandas pleuro-pulmonares de tipo fibro cicatrizal en lóbulos superiores y en lóbulo inferior derecho y la TAC abdominopelviana no presentaba particularidades. En la evolución, el paciente persiste con la artritis de la articulación de la mano de ambas rodillas a predomino izquierdo e impotencia funcional marcada. Persiste con la homagia izquierda sin artritis e impotencia funcional, la celulita y los miembros inferiores, el antebrazo y la mano derecha. En la evolución desarrolla una fístula con drenaje de material purulento en la región malleolar externa del pie derecho, una flictena en la cara ventral del primer dedo de la mano derecha y coxalgia derecha sin artritis e impotencia funcional severa. El paciente persiste con fibra desde el ingreso, que se día con artitérmicos, se realizan nuevos anticultivos, tres pares sin desarrollo para gérmenes comunes, se realiza un cultivo de la flictena con desarrollo de estafilococcus hominis y material de la fístula de pretivial con desarrollo de estafilococcus epidermidis. Ambos informaban que eran sensibles para minociclin, tetraciclina, bactrim y vancomicina y se enviaron hemocultivos y material de fístula pensando en TBC para vacilo de coche. El examen directo de estas muestras era negativo. El paciente presenta una evolución desfavorable, permaneció febril intermitentemente, drenando abundante material purulento de la fístula de la región pretivial izquierda y de la fístula del mayor externo derecho. Evoluciona con disnea, desaturación, alteración de la conciencia, por lo cual pasa a terapia intensiva con requerimiento de ARM y drogas inotrópicas. Así permanece 21 días, durante los cuales se realizaron nuevas tomas de hemocultivos sin desarrollo y el amiento en el minival de Burcordelia Cepasa. Cumple múltiples tratamientos antibióticos, con penicilina, clindemigina y ciprofloxacina 15 días, con rifampicina 7 días, piperatazo 21 días, ceftacidima, micacina 15 días y con fluconazol 7 días. El paciente vuelve a ingresar en la sala con episodios de fiebre y apareció nuevos focos de celulitis en el miembro superior derecho, la mano derecha y aparición de un nódulo indurado de 2 centímetros de diámetro entre un cuarto y quinto dedo de la mano derecha y persiste con importancia funcional. Todo el tiempo estuvo con factantes de fase aguda aumentados y se realizó un egocardiograma transesofágico que también fue negativo. Se realizó una resonancia magnética de pelvis en la cual se veía alteración de la señal de la médula ósea, el techo acetabular derecho, edema a nivel del muslo suagiliaco y veían sutil edema en las partes blandas, supratrocanterias derechas y edema muscular difuso en la raíz del muslo derecho. Se realiza punción de la cadena y se realiza toilet con extracción de material, músculo fácil y intraarticular, el mismo no presenta desarrollo para gérmenes comunes y también era negativo el examen directo para barter. Se realiza biopsia del nódulo del cuarto de la mano derecha, cultivo para gérmenes comunes que tampoco muestran desarrollo, se realiza examen directo para coach que fue negativo y el micológico que también fue negativo. Bueno, nosotros para empezar el razonamiento diagnóstico que hicimos fue, primero vamos a hacer algunos conceptos que tomamos en cuenta y después cómo lo razonamos nosotros. Para tener en cuenta tenemos que saber que el síndrome de febril prolongado es una fiebre que persiste más de tres semanas a pesar del tratamiento que encajaría en este cuadro y la fiebre de origen desconocido es la fiebre, o sea, temperatura mayor de 38 grados centígrados que persiste tres semanas sin antecedentes de internación, HIV o neutropeña y que persiste sin diagnosticar luego de los exámenes correspondientes luego de tres consultas médicas ambulatóres o tres días internados. Bueno, nosotros planteamos que esto es un síndrome de febril persistente porque es una fiebre que está más de tres semanas y nosotros empezamos a leer un poco acerca de esto y nos salía que una fiebre de un síndrome de febril prolongado vamos a estar pidiendo algunos métodos complementarios que ya lo vamos a nombrar y cuando uno pide ciertos métodos complementarios que son los básicos y no encontramos un diagnóstico y realizamos un tratamiento para eso que tenga una evolución favorable, esto pasa a ser una fiebre de origen desconocido. Nosotros acá, a pesar de tener múltiples focos de accesos cuando se realizaron los primeros estudios complementarios del primer nivel es que no me sale nada de la animación, pero todo es lo animado del PowerPoint. Bueno, sí. No me lo lee. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Bueno, nosotros cuando empezamos a plantear el caso vimos que como positivo este paciente tenía un síndrome de febril persistente que además tenía una pola de atralgia que era asimétrica, que era aditiva y teníamos infección de tejidos blandos. Al plantear esto nos pusimos a ver para qué lado salíamos a investigar ya sea a partir de la pola de atralgia, del síndrome febril o la infección de tejidos blandos. Y elegimos el síndrome febril, que el síndrome febril prolongado el que persiste más de tres semanas y el de origen desconocido es aquel que se investigue y no se encuentra a causa o se ve una causa de ese tratamiento y no responde. El síndrome febril, como decía, el prolongado, el que teníamos con más de tres semanas y en el primer momento los exámenes complementarios que vamos a pedir son el hemograma, tractante de fase aguda, analítica de orina, bioquímica, anticuerpos antinucleares hemocultivo, serología, radiografía y la otra sonografía. Cuando tenemos todo esto y no podemos mostrar una causa pasa a ser fídero de origen desconocido. En este caso en particular vamos a tener el hemograma y el frotis sanguíneo que teníamos el aumento de los glóbulos blancos con neutrofilia vamos a tener lactante de fase aguda, vamos a tener la analítica bioquímica sanguínea el perfil autoinmunitario que venía negativo los hemocultivos que se repitieron varias veces y siempre fue negativo para gérmenes comunes el cultivo de la flictena también se pidió y de la otra colección examen directo y material de la fístula para COCH que eran negativos la radiografía de tórax y se pidió además la serología. Al tener todo esto y no llegar a ser un diagnóstico en particular y el tratamiento que sea correspondiente y que responda vas a hacer la fídero de origen desconocido y para ellos se van a solicitar otros exámenes complementarios que nos pueden ayudar al diagnóstico. En este caso los chicos, algunos métodos que han pedido fueran el perfil autoinmunitario, además pidieron malcales tumorales, el test de Haddelson ecocardioma Doppler y el transesofágico pidieron TAC de tórax, abdominopélvique y la resonancia magnética del pelvis todo esto estudiando como si fuera un síndrome de una fídera de origen desconocido Si no encontramos causas a pesar de todo esto vamos a tener estudios de segundo y tercer nivel Dentro del segundo nivel, biopsias, que ya realizaron una y otros estudios como endoscopía digestiva, broncoscopía, punción lumbar TAC craneal, gamografía, ecografía Doppler y si no se llega a encontrar un diagnóstico a pesar de todo esto se puede pasar al tercer nivel, que se realiza una laparotomía o se pueden realizar pruebas terapéuticas Bueno, las causas de fiebre de origen desconocido tenemos cuatro grupos, infecciosas, autoinmunes, neoplasias o misceláneas Bueno, mi nombre es Yalina, yo voy a hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales como planteó mi compañera hace rato las cuatro causas que nosotros planteamos son las causas infecciosas, las misceláneas, las neoplásicas y las autoinmunes Dentro de las infecciosas, las que más nos llamaron la atención o las que más pensamos son tuberculosis, glucelosis, endocarditis infecciosas endocarditis infecciosas, síndrome de shock tóxico, fiebre tifoidea enfermedad de Lyme, abscesos intraabdominales e infección vírica A continuación van a estar las voy a ir diciendo los positivos y los negativos de cada una Dentro de tuberculosis cutánea, la tuberculosis cutánea se presenta en menos del 0,5% de los casos de TBC Existen las lesiones tipo tuberculosis cutánea Tenemos el lupus vulgar, la tuberculosis verrugosa, la escrufuloderma el chancro tuberculoso, la tuberculosis orificialis o ulcerativa tuberculosis gomosa, tuberculosis biliar cutánea Dentro de todos estos tipos de tuberculosis cutánea la que más nos cierra sería la tuberculosis orificialis o ulcerativa El diagnóstico de esta sería por cultivo y biopsia cutánea que sería la prueba de VAR Este tipo de tuberculosis es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos Como negativo, para la tuberculosis cutánea tenemos las poliartragias Exámenes directos para VAR negativos, tenemos tres muestras con exámenes directos para VAR negativos El paciente no tenemos antecedentes de inmunosupresión y no produce shock La brucelosis es otra de las enfermedades infecciosas produce un síndrome febril, una fiebre ondulante Nosotros teníamos que el paciente presentaba fiebre una vez por día por lo que refieren, no nos dicen la hora pero la fiebre ondulante se caracteriza por eso un síndrome febril que se presenta en pico por lo menos una vez al día puede producir lesiones focales, sucurativas de diferentes órganos manifestaciones musculoesqueléticas, atritis séptica de cadera, rodillas, satulíacas y en miembros tenemos reactantes de fase aguda elevados, tanto BCG como PCR es una bacteria de crecimiento lento que se cultiva en medios especiales que es el ruiz de castañeda como negativo no tenemos epidemiología para brucelosis por lo menos que nos informe no tenemos que el paciente, o sea sea un paciente que vive en la zona ganadera ni que haya consumido por lo menos leche no pasturizada o algún producto no pasturizado tenemos un test de Hadderson negativo y en el laboratorio como característico de la brucelosis tendríamos la leucopenia, trombocitopenia, anemia y alteraciones hepáticas que en este caso no las tenemos Otra de las enfermedades infecciosas es la anocardia así que es causada por la anocardia produce fiebre elevada los sistemas más comprometidos son el aparato respiratorio y el sistema nervioso central puede producir abscesos subagudos y actinomisetomas que se caracterizan estos abscesos por hacer fístula y drenar material purulento piel es una bacteria de crecimiento lento en la que hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis y es más frecuente en inmunocomprometidos ¿Qué tenemos de negativo para anocardiosis? que no tenemos ni afectación pulmonar ni afectación en el sistema nervioso central tenemos un examen directo para VAR negativo este paciente no es un paciente inmunocomprometido por lo menos que nosotros sepamos y el tratamiento para esto sería con amicacina, cefalosporina y tetraciclinas el paciente estuvo expuesto a amicacina y cefalos de tercera generación y no tuvo reemplazos La enfermedad del AIM tenemos que es producida por la voraria bulgarferi tenemos una fase temprana tenemos una infección circuncripta que sería el sistema migratorio y la infección diseminada tenemos artromialgias migratorias alteraciones nerviosas y alteraciones cardiovasculares esta también se cultiva en medios especiales como negativo no tenemos ninguna epidemiología que nos haga pensarla no tenemos clínica ni cardiovascular ni neurológica el paciente no presentó en ningún momento altera o sea, ningún cuadro de meningismo ni ninguna alteración a nivel cardiovascular y el tratamiento sería con penicilina y cefalosporina que el paciente estuvo en contacto o sea, se le administraron estos medicamentos y tampoco tuvo respuesta dentro de la endocarditis infecciosa los criterios mayores y menores lo único que tenemos es un criterio menor que es la fiebre mayor a 38 grados centígrados tenemos como negativo tenemos dos hemocultivos pero son para gérmenes distintos uno es para el estafilococcus hominis y otro es para el estafilococcus epidarmidis tenemos un ecocardiograma y un ecotransesofágico que son negativos para endocarditis bacteriana y el paciente estuvo puesto múltiples tratamientos antibióticos sin respuesta a ninguno el síndrome del shock tóxico que los dos gérmenes más frecuentes son el estrepto y el estafilococcus tenemos la fiebre mayor a 38,9 grados centígrados que puede dar una reacción eritrodérmica macular difusa puede cursar con un cuadro como lo dice el nombre de shock puede producir hipotensión una falla multiorgánica que el paciente en un momento la tuvo que nos da como el resto del síndrome no tenemos ninguno que nos da como negativo que el paciente estuvo puesto múltiples tratamientos antibióticos y no nos daría el cuadro de las poliartrangias otra que planteamos es la candidiasis sistémica producida por la candida albicans tenemos lesiones oftálmicas que son frecuentes la torioretinitis y la vitritis tenemos lesiones en piel que pueden cursar como pústulas dolorosas y pueden dar abscesos musculares como positivo para este paciente teníamos este muget orofaringeo que lo describen no tenemos antecedentes de inmunocompromiso tenemos hemocultivo negativo para hongos y el paciente estuvo puesto el tratamiento con fluconazol y el tratamiento de elección el cual no tuvo respuesta dentro de las neoplasias que planteamos las hematológicas leucemia o linfoma no tenemos datos en el laboratorio que nos hagan pensar ninguna de las dos el paciente no presentaba ningún síndrome consultivo previo no lo refieren neoplasias sólidas y síndromes paraneoplásticos dentro del síndrome paraneoplástico el que más nos cerró es la dermatitis neutrofílica febril aguda o síndrome de suite tenemos que es un síndrome paraneoplástico frecuente en todo lo que serían los cánceres hematológicos que se caracteriza por presentar fiebre que el paciente lo tenía leucocitosis con neutrofilia máculas y córculos dolorosas puede ver una forma subcutánea con nódulos dolorosos tiene manifestaciones extracutáneas como artralgias y artritis y el tratamiento de elección o el tratamiento de escupórtico el paciente durante la evolución no estuvo expuesto a los corticoides lo negativo es que no tenemos colecciones con esta enfermedad y está relacionado con esclasias hematológicas que por lo menos nosotros no nos orienta a ninguna dentro de las enfermedades sistémicas tenemos lupus, artritis, enfermedad de estil artritis reumatoidea las dos que más cierran con el caso podrían ser artritis reumatoidea y enfermedad de estil dentro de la artritis reumatoidea lo que nos da para negativo es que generalmente la artritis reumatoidea afecta pequeñas articulaciones puede afectar grandes articulaciones pero es más frecuente las pequeñas tenemos los reactantes de fase aguda elevados pero tenemos serología negativa para factor reumatoideo y anti-CCP las poliartralgias son asimétricas y el perfil reumatoidea negativo generalmente no dan colecciones dentro de la enfermedad de estil que se realiza un diagnóstico por exclusión de esta los criterios mayores tenemos cuatro de los cinco criterios mayores tenemos una fiebre mayor a 39 grados mayor una semana las artragias y las artritis la leucocitosis de más de 10.000 y la neutrofilia y tenemos un factor reumatoidea negativo y anticuerpos antinucleares negativos pero como es una enfermedad de descarte tendríamos que descartar previamente todas las otras como negativo no da colecciones en tejidos blancos dentro de las misceláneas que planteamos hepatitis granulomatosas hepatitis alcohólica fiebre medicamentosa tiroiditis y enfermedad de Wippel ninguna de estas las consideramos porque no teníamos alteraciones en las enzimas hepáticas el paciente no venía tratado con medicamentos previos así que de estas ninguna y los diagnósticos diferenciales los cuatro con los que más nos quedamos son la tuberculosis cutánea si bien tenemos VAR directo no tenemos cultivos para vacilo ácido alcohol resistente para la brucelosis tenemos una Hadelson negativa pero la Hadelson es muy específica y poco sensible tendríamos que pedir otras pruebas implementarias la enfermedad de Steele que sería una enfermedad por descarte y el síndrome de Sweet en el caso de los paraneoplásicos como los estudios complementarios que solicitaríamos en el caso de la brucelosis un rosa de bengala y la prueba de aglutinación en tubo que son bastante específicas cultivos especiales el low-intention sent para la tuberculosis y el ruiz castañera para la brucelosis y la biopsia de piel que sería el diagnóstico definitivo para saber qué tiene nuestro paciente muchas gracias aplausos 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 hola 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 les damos muy buenas escuches muy buena discusión de los términos de discordia creo que se han planteado los términos positivos similógicos sindrómicos y luego han ido a la etnología ahora quisiera votar un poco el programa de discusión a ver qué pensaron los otros hospitales a ver los otros que están haciendo bueno primero que nada felicitar a los doctorados realmente han hecho una descripción de castillo y de origen desconocido casi perfecto diría no sí pero de todas maneras de todas maneras han hecho una muy buena discusión diagnóstica siempre digo lo mismo lo importante es todo esto y lo que más nos deja de aprendizaje es cómo se guiaca el caso cómo se lee el caso cómo se estudia el caso y cómo se presenta el caso y en todo momento lo han hecho de excelencia la piel de origen desconocido es uno de los desafíos más grandes del clínico sigue siendo no ha sido siempre cuando nosotros como ustedes gente de la misericordia toma la causa de síndrome de la piel provocada en este caso de piel de origen desconocido infecciosa en primer lugar en plástica inmunológica o en ese orden la misericordia uno siempre se tienta cuando tiene un paciente cuya evolución es hiperaguda porque este paciente tiene una evolución hiperaguda con reactante de fase aguda elevadísimo con el herito de sanitario y 400 el PCR o más de 400 con una desviación a la izquierda con el endrógeno muy importante uno tiende a pensar de que esto se trata de una enfermedad infecciosa no veo ninguna causa que a mí me haga pensar que este paciente puede tener un tumor y como consecuencia de él ha hecho como complicación un síndrome de paráne o un plástico o enfermedad de suicidio podría ser pero no se puede tratar obviamente y como enfermedad autoinmune no me cierra tampoco porque todos los estudios digamos de patología autoinmune prácticamente han resultado negativo en un paciente que no es un paciente inmunocomprometido me quedan dos o tres preguntas a hacer de qué zona era el paciente porque era de Buenos Aires pero si trabajaban digamos de agricultores mil zonas para pensar lo que ustedes dijeron de brucelosis o de otra patología y descartar la presencia de linteria o la imaniasis que antes veíamos muy poca de esta patología infecciosa y ahora vemos muy frecuentemente de esta patología la no cardia estuvo muy bien pensada la no cardia en estos pacientes con abscesos con fístulas con un estado tóxico que lo lleva rápidamente el paciente estar en un estado séptico y el paciente estuvo en sepsis y tuvo que ser internado a la humanidad de cuidado intensivo y con respiración artificial evidentemente nos hace pensar que era un cuadro evidentemente grande yo apoyo no voy a decir nada nuevo porque no lo sé el diagnóstico que ustedes tienen el diagnóstico credencial creo que yo rescataría la moncánea digamos como complicación de la patología que podría ser digamos cualquiera de lo que ustedes nombraron que tiene una TBC puntana y no sea que también los cultivos son negativos porque habría que seguir estudiándolo no descartaría una brucelosis aguda si la descartaría porque no sé si dijeron que tenía falta la brucelosis aguda es muy importante generalmente es significativa este paciente no tenía pero insisto era una zona quizás endémica dijeron que no tenía epidemiología positiva pero no sé si era el caso insisto si era el infultor con mitad de la baja etcétera ¿realicenlo? bueno en síntesis yo la teoría apuntó la teoría del hospital San Trofe esto nombró a mí es una patología inflexiosa puedo equivocarme obviamente es una patología inflexiosa hiperágua y que los diagnósticos me parece que o para llegar al diagnóstico también lo hubieran hecho una dióxido en piel y músculo no solamente en piel sino en piel y músculo y dejo por la edad de paciente también y por cómo están cambiando los hábitos actualmente algo para pensar como esto empezó primero como una buena artrosis algo para pensar que puede haber comenzado como una patología como una ETS por ejemplo por la anpoxia no la descartaría totalmente la teoría de transmisión sexual que tenga al cine legal y digo esto no es genial pero en general se escucha a la que lo hemos cumplido en ese lugar ¿alguien más quiere hacerle la foto o hay un aporte? ¿quién se lo pinta el juego o hay un chico no, no, no ¿quién se lo pinta el juego ¿quién se lo pinta el juego de lo que es nuestro si el hombre es un problema para el caso así que para dejar un video bueno yo quería tratar en la discusión es el tema de si bien este paciente transparentemente no era no todo el mundo inscribido tener en cuenta lo que son las lichobacterias pero no biorectulosa en la actualidad se describen en la biografía que están apareciendo casos o muchos casos los más frecuentemente casos en pacientes que no hay ninguna conferencia en este caso el paciente tiene varias cosas que podrían llegar a la coercibir con esto algunas cosas también no ¿no es cierto? pero podemos tener en cuenta que también si llegara a ser esto en todo el cuadro general puede hacer que tenga discusión de sobreagregada ¿no? que es lo que le causó esta urgencia que tuvo que ir a la gran intensidad en principio dentro de las bacterias no te voy por losas son varias la más común es la marina que es la que uno adquiere por contacto con agua ya se termaba en grietas etcétera y que produce títulos cutáneos o sea la contracción cutánea y cutánea pero después hay otras otras cepas que no me decís si no me acuerdo que ya no me acuerdo pero que pueden producir cuadros de oligoastralquias bastante severas importantes sin tener que necesariamente tener el compromiso articular infeccioso sino que es una cuestión asociada pero si que se presenta con múltiples abscesos subcutáneos que traducen títulos que podría ser este caso por lo tanto yo creo que habría que considerarlo y dentro de este cuadro estaría un primer concepto que es lo que tiene en cuenta todo el cuadro articular y los abscesos subcutáneos obviamente que en el estudio está en la investigación del mismo base bueno yo voy a darlo muy poquito hacerle paso a la gente más joven de la sanorga simplemente decir que bueno me parece un poco la coyuntura es infeccioso o no infeccioso yo tomo más que una panía con boli artral que así sería el boli que pensé y me pregunto si no hubiese salido una droga de la cinturina por ejemplo me parece mandatoria la biopsia quizás tempranamente y pienso que sería bueno por ahí buscar en esa biopsia con algún método más de los cultivos y de hacer las pinciones en anatomía patológica para buscar con microbenocía PCR específicamente lo que es pero bueno hemos tenido casos de manipulitis chagásica en algunas instituciones que por ahí no está muy contentado dentro de la bibliografía pero existen y eso hace un gran atardecer así que no estaría que hubiera dentro del tratamiento y puede haber estado subtratado y alguna de la otra de la de la medicina si son citrotoxacina y lo que no son es que le da el paso a la serie para hablar de los pacientes bueno nosotros lo cargamos por un paciente con olivartritis con olivartritis un paciente con un síndrome febril más afectación de partes blandas y de ahí partimos por la base de hino infeccioso versus infeccioso dentro del hino infeccioso vimos la parte neoclásica donde también nos planteamos el síndrome de suite y la parte reumatológica donde no nos cerraba mucho para por ejemplo artritis reactiva artritis por repósito de cristales si para una enfermedad de estil si no coincidía un poco más la clínica y en lo que nos basamos fundamentalmente con la parte infecciosa en cuanto a bacterias había para gérmenes comunes en todos cultivos negativos si para micobacterias no había no había cultivos había un solo cultivo si nos parece fundamental creemos que puede llegar a ser una micosis profunda así que creemos que debería ser cultivo de bacterias y de micobacterias y en eso coincidimos así que nosotros pensamos que puede ser una micosis profunda profunda más que otra cosa sobre todo por el mover dorada y la desatación bueno en la clínica o a nosotros a nosotros a ver los gérmenes que podían producir fístulas evidentemente son que menos común detenemos en la práctica diaria y dentro de aquellos que podían producir fístulas nos tendríamos las micosis profunda la micobacteriosis tanto TBC como las artísticas la no carriosis y la micosis también que si bien no tiene hablando de la micosis no es una localización especial la característica ya que es más infección cervical pero es un tratamiento con medicina pues hubo óptimo para que la interacción y bueno y utiliza y hace este tipo de infección al desigual así que tampoco los desgastamientos buenas noches bueno en la ronda nosotros tuvimos un razonamiento bastante parecido al del aspecto de las infecciones no tomamos el primer momento como una que lo hay el objetivo o el síndromo principal para nosotros en el primer momento no fue la fiebre porque el paciente había comenzado con una gonaltia de grandes articulaciones y alcaldias de grandes articulaciones entonces lo llevamos un poquito por ese lado coincidimos bastante en los diagnósticos diferenciales que tuvieron los chicos la enfermedad del síndrome de suicid lo tuvimos encuentro también todavía no tenemos el resultado que se hizo de las últimas bioseas pensamos también en las micosis profundas como termines que a lo mejor cuentan un poco de crecimiento o cuentan el grado y también las micobacterias entre las micosis profundas pensamos en histoclasmosis muchas veces ha visto un poco más de hueso pero también puede ser cosa de fístula y una difusión para histoclasmosis también nos pareció lo que ha estado bueno hacerlo para conocer un poquito más la inmunidad del paciente le hubiéramos solicitado inmunoglobulina total en el sangre para ver si a lo mejor eso nos podía aumentar un poco más en la otra ausencia infecciosa la enfermedad de la que también lo tuvimos en cuenta pero bueno nos causa colecciones entonces por eso había cosas que no nos coincidían un poco más raro pero que debíamos haberlo anilado también un poco audio van con medicina resistente también pensamos que podía ser causada también de shock tóxico y bueno y algunos otros gérmenes que a lo mejor eran resistentes pero que no teníamos epidemiología por ejemplo panteorela que podía ser en forma de gato o perro pero bueno no teníamos de que en melodía que se convocamos a ver entre eso sumando un poquito lo que dice Pablo creo que uno con el centro del relacionamiento y la verdad que es un caso difícil y tratar de orientarse los síntomas y sí no pion que bueno que todos han estado que creo yo de entender muy orientados pero si hay datos que me llamaron la atención y que en psicológico había la infopenia había la autofilia pero había la infopenia también o sea y uno cuando empieza a establecer diagnóstico diferencial de infopenia puede ser infopenias adquiridas o secundarias o infopenias primarias y dentro de ellas la infopenia también puede estar dentro de los inmunodepresión con el factor predisponente de inmunosupresión aquí no es dramático y finalmente el paciente puede estar requiriendo corticodios sistémicos a la petición y eso también puede quedar en estado de inmunodepresión allá de siempre pensar entre el primer diagnóstico diferencial y inmunodepresión en la chive una vez ese chive negativo es en vida hay muchas otras causas ninguna depresión pero también infopenia puede estar en el contexto de celsis aunque el paciente no debutó tan así fue sumando hizo sumatoria después en algún momento tenía signos clínicos de artritis y la verdad que después uno me decía que no que en su ciudad voy a decir que me daba la atención pero físicamente sí coincido con el acuerdo con la artinomicosis pero que no también hongos atípicos también o sea acá lo que damos mucha atención es lo tópico de la presentación tal vez nosotros podríamos haber dicho bueno si uno habla de un sinón de shock tóxico lo que amerita el tratamiento es la invasión temprana o sea tratamiento invasivo temprano tratamiento quirúrgico temprano para evitar después la reutilización incluso habla de trauma de urinas hiperbárico del tratamiento incluso también para la redundancia a veces es difícil hallar el germen y si uno halla una respuesta inflamatoria y a veces uno habla de el coco de fábilo pero es difícil tratar el germen en el cultivo como hablaba Pablo recién pero con esto me robaría un poco otro poco con el programa que nosotros también tenemos en cuenta nos tomó la atención también que hay unas lesiones en el látex pulmonar ahí como si también cicatrizales como algo vestigio y es uno que tenemos que pensar siempre también una 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 y lo creo que lo único que no recibió fue futericina en ese lo pensaba en el hongo y pasivo en ese momento creo que también la la humibilidad en el lugar donde estuvo y seguramente se lo pensó el proletocasma también es diferencial que él parte en la y bueno el sí también lo pensamos incluso también pensamos en vasculitis anca negativo también pueden dar lo que han tenido la aplicación neurológica simplemente la alteración de la función renal y después hemos tenido también en la paciente como con necrosis raro hasta llegamos a pensar en el momento en una picadura por algún insecto algún aramio y demás pero no lo refiere el paciente y realmente hace más necrosis y en otra situación pero desde ya muy interesante el caso felicito al que nos discutió a todos y ahora la que presenta están ansiosos porque hay más que desee bueno buenas noches yo soy residente de clínica médica mi nombre y apellido más allá del diagnóstico definitivo final está muy orientado todo lo que han dicho y sobre todo son los procedimientos diagnósticos y el procesamiento clínico que uno hace para llegar a los diagnósticos diferenciales bueno en cuanto a la resolución del caso clínico en las últimas diapositivas que presentaron las chicas 15 días se toma al último si hubo una biopsia de lo que incluía músculo fascia cápsula y líquido interarticular de la cadera y se hizo por toalet quirúrgico 15 días posterior de eso fueron enviadas a coche las muestras aparte de anatomía patológica y germen comunes y se observa en coche un desarrollo de 12 colonias con sospecha de género noocardia por lo cual esas muestras tienen que ser remitidas a lo que es el instituto nacional de enfermedades infecciosas que esto es en el en Buenos Aires para identificar lo que sí en conjunto con el servicio infectología cuando se ve que era de género probablemente noocardia se decide iniciar tratamiento con trímetro prima surja metoxasol y minociclina bueno estos son los tubos que se aislaron en coche con el crecimiento de estas colonias que son amarillas eran brillantes y eran lisas que después vamos a hablar un poquito del género que desarrolla bueno es lo que ah me falta lo que les pasa a ver a los chicos se recibe el informe del servicio de bacteriología del aislamiento de la punción articular y la mayoría de los caracteres es compatible con el género gordoña SP la conducta se decide continuar el paciente a partir de este tratamiento cuando empieza a tener una mejoría clínica y el alta hospitalaria con posteriores controles por consultorio a partir a partir de este tratamiento antibiótico recién es cuando el paciente empieza a resolver lo que son las fístulas mejora evidentemente la clínica y después de eso se lo puede externar con el tratamiento antibiótico se inició primeramente un tratamiento de ocho semanas que sigue con tratamiento controles por consultorio y vamos en la semana 15 con resolución del cuadro clínico cuando se quiso suspender hizo un absceso o una colección digamoslo así frío sin herite más en nada en brazo que es lo que estamos estudiando ahora que eso después de estas últimas semanas pero es lo que involucionó pero después ahí todas las lesiones se cerraron y el paciente también clínicamente no se como mostrar las animaciones para que vean las lesiones claro porque era con presentación vamos a ver si se ve no, no se ve bueno porque nosotros cuando le presentamos el caso le habíamos puesto fotos de la el caso que traje yo para presentarles le había puesto fotos de las fístulas de como eran como se tuvo que ampliar la región para que ustedes puedan valorar también cómo era y cómo era su evolución bueno esta es la fístula de la pierna que se tuvo que ampliar inicialmente donde drenaba abundante material purulento a partir del tratamiento antibiótico sí ha resuelto hasta la totalidad y esto es en mano aquí tenía el nódulo con otra fístula esto es miembro superior con resolución de la celulitis básicamente no tiene nada y tenía bueno las fístulas en región baleolar han cerrado yo después si quieren les mando el caso con la foto para que vean cómo eran las fístulas previas y cómo resolvieron posterior el tratamiento antibiótico y bueno vamos a hablar un poquito de gordoña primero empezamos con un poco de historia porque si bien cuando la leímos por primera vez yo al menos me pregunté qué era la gordoña bueno en 1971 Sukamura propone el género en honor a la microbióloga Ruth Gordon como un nuevo género formado por bacterias coriniformes al lado de los disputos de pacientes con patologías pulmonares y del suelo es un género que se distingue de las microbacterias porque tienen un crecimiento más rápido y tienen una ligera ácido alcohol resistencia y la ausencia de la risofagia es distingue del género de nodocardio porque porque carece de micelio y tienen la habilidad para reducir los nitratos en el 77 se elimina el taxon y se transfiere en lo que es el género rhodococcus junto a micobacterium rhodococcus y rhodococcus complex a finales de los 80 se vuelve a reclasificar lo que es este género porque se separan de vuelta gordona primero se llama gordona luego se pasa a llamar gordoña de rhodococcus porque tienen distinta sensibilidad antibiótica tienen un perfil electroforetico distinto y una composición distinta en la pared gracias a este análisis de biología molecular que es el análisis 16S RNA eso confirma el género gordoña dentro de los actinomisétales y queda integrado por este grupo así en el 77 cambiamos al término gordoña y proponen esta clasificación bueno esto era en parte de las animaciones en donde el orden si es los actinomisétales el suborden es el conilumactirinae el gordoñae y el gordoña en la actualidad el género gordoña comprende 32 especies de las cuales bueno ahí voy a hablar un poquito más pero tienen mucha importancia a nivel industrial pero también tenemos patógenos que se comportan como patógenos oportunos para saber un poquito de la morfología son bacterias gran positivas aerobias y móviles catásticas positivas ligeramente ácido alcohol resistente de morfología no cardiforme porque tienen bueno ese crecimiento glicelar con formación de con fragmentación de los pocos vacíos o vacíos el metabolismo es oxidativo para los carbohidratos y al insulfato sea negativo aquí es lo importante bueno que son microorganismos de interés en la biotecnología industrial y en el medio ambiente ¿por qué? porque son capaces de degradar sustancias xenobióticas contaminantes ambientales y distintos tipos de polímeros sinteticen y transforman compuestos de interés industrial y sin embargo es lo que yo les comentaba recién que hay ciertos tipos que se comportan como patógenos oportunistas y lo que tiene es que su pare crea gran resistencia hidrófoba así que crea resistencia y permeabilidad a los tratamientos antibióticos porque nosotros también creemos que esto parte también de esta complicación con los esquemas antibióticos y que no haya resuelto inicialmente bueno el hábitat puede ser aislado del suelo y de distintos ecosistemas acuáticos y hábitat relacionado con lo que es la actividad industrial humana y ahí bueno los destacamos a cuáles en cuanto al ámbito clínico hay un aumento en las identificaciones como causante de infecciones oportunistas y respiratorias en pacientes hospitalarios y en pacientes que especialmente tienen algún tipo de inmunocompromiso si bien este paciente como ustedes destacaban inicialmente seguramente algún inmunocompromiso ha tenido incluso con el muget inicial uno también ya piensa que hay un cierto tipo siendo asmático y etcétera piensa que hay algún tipo inmunocompromiso no sé cómo hacerlo perdón a ustedes si no no saben bueno dentro de las infecciones esto es de un libro de bacteriología dentro de las infecciones del rhodococco gordonia y zucamurela si la gordonia puede causar tanto infecciones cutáneas pulmonares crónicas sepsis asociadas con catéteres infecciones de heridas sobre todo esternas y bacterianas se describen muchos casos muchos casos entre comillas porque no hay tantos casos pero la mayoría de los casos que se describen son asociadas a catéteres cirugías a nivel esternal ortopédicas bypass tengo que dentro este es el porcentaje relativo de infecciones causadas por el grupo de los miembros de colinibacteriae donde gordonia ocupa el 6% pero este género es de una revista de microbiología americana que se basan varios artículos en esa revista que hacen el estudio del género de la gordonia y la biología molecular y no me ponía fechas de inicio o sea las fechas de corte para poderles responder a ustedes de qué época de qué tema estamos hablando bueno y acá más o menos infecciones pulmonares bacterias bacteriemias infecciones de herida quirúrgica localizada y de transmisión nosocomía en que hubo un solo caso en el que seis pacientes tienen gordoña a partir de la contaminación por una enfermera que se encontró la gordoña en un perro de una de las enfermeras eso es un solo caso que se ha presentado en la literatura y bueno es más o menos lo que yo le explicaba de las infecciones asociadas a cateter bypass cirugía externa eso es más o menos y que cuál es la que lo produce esto esta es lo de la revista también que yo les hablo de microbiología en donde tenemos 17 aislamientos y 17 casos de gordoña el tipo de gordoña que lo produce el tipo de infección cirugías externales bacteriemias asociadas a cateter infecciones pulmonares bueno media estinitis abscesos cerebrales infecciones en piel y bueno obviamente asociadas a cateter central y la condición del paciente que generalmente tienen alguna alguna condición como enfermedades renales cáncer lupus bueno tuberculosis trasplantados de médula ósea y hay algunos pacientes incluso se presentan en pacientes inmunocompetentes este esta diapositiva habla de un estudio que se hace de 1997 hasta el 2006 esto se hace en un centro en un hospital en Taiwán donde se habían de 66 aislamientos de 30 pacientes se habían identificado inicialmente como rodocopus hacen un trabajo retrospectivo vuelven a analizar las muestras con biología molecular y hallan que el 25% que son bueno más o menos nueve casos habían presentado eran gordoñas entonces había un error ahí en el diagnóstico inicia que se observa luego en el retrospectivo en cuanto al tratamiento bueno en cuanto al tratamiento rodocopus gordoña suca morela se usa eritromicina rifampicina genta tobra cipro floxacina banco y eimipenem estos esquemas antibióticos si bien yo acá les pongo esto es solo una guía para iniciar lo que es orientar el tratamiento porque actualmente no hay ningún estudio que correlacione métodos estandarizados para sensibilidad antimicrobiana con la evolución clínica si se hacen en el laboratorio las pruebas que se han hecho e incluso nosotros estuvimos nuestro paciente estuvo con rifampicina ciprofloxacina banco medicina los únicos que nos habían quedado era gente inmeropen que lo veníamos con infectología porque decíamos bueno si siempre ahora era inicio con eso como no teníamos no teníamos mucho más pero si al menos en este en estos farmacos de elección con el género novacardia respondió al menos con lo que fue para tratamiento de novacardia y la mayoría de los casos de infracciones causadas por los miembros del género de bordo muestran recuperaciones luego de 6 a 12 semanas de tratamiento si bien en los artículos que estuve leyendo no hay nada estandarizado tanto tratamientos y duración porque es muy variable de un paciente a otro y la condición clínica de cómo se presenta del paciente bueno eso es más o menos lo que les puedo proponer si se confunde mucho con la novacardia ¿sí? la verdad que excelente muy bien me encantó porque primero les pido disculpas en lo personal y en nombre de todo por el tema del powerpoint vamos a tratar de la próxima vez no sé o lo grabamos en una versión anterior o vemos de grabarlo antes acá y pasarlo convertirlo o lo mandamos antes al mail de la sociedad pero no vamos a volver a pasar esperemos muy buena muy buena la discusión y muy buena la resolución la verdad que me encantó es un caso para publicarlo me imagino que voy a estar muy orgulloso y muy bien presentado bueno arrancamos fuerte este año esperemos que esto también pueda publicarse y también que lo podamos incorporar a la revista después la doctora Ambrosi el doctor Espinosa el doctor Lucero les va a estar asesorando para ver qué formato le podemos dar y así pueden estar también todas esas fotos que están realmente muy buenas para poder integrarlas ¿no es cierto? que no estaban por ahí en el resumen pero las podemos integrar después para esta publicación bueno muchas gracias por venir la asistencia ha sido muy buena es la primera recuerden que las jornadas van a estar el 5 tenemos un Ateneo el 4 el 2 perdón así que que bueno vayan viendo el tema de las becas y todo eso pero quédense tranquilos que todos van a poder estar muy bien gracias aplausos aplausos gracias gracias Gracias.